hola gente vénganse a jugar ya estamos aquí en nuestra primera ronda de moviendo monitos estamos jugando como pueden ver ahí viene de cloro la tina es el de cloro y cuánto que se para que para estamos jugando la banda de héroes manejada y comandada por el drift aquí como pueden ver tenemos monitos genéricos o sea no tenemos los monitos que son de la colección pero recordemos que lo importante es tener el bonito aunque la tarjeta pues esté así impresa no entonces aquí vamos contra la banda de los héroes estamos desplegando nuestros primeros momentos de este lado va de todo morocho entre duendes de este no muertos y demás aquí vienen las dos porquerías superado y con el que al cornel débil y aquí viene un dracon lynch tamaño chiquito aquí vienen fantasmas y demás entonces estamos en un tablero pues este tipo laberinto estamos jugando a 400 puntos a ver primero sus impresiones que te ha parecido hasta ahora el juego y ahorita que ya le estamos subiendo de nivel al al mismo para mí como no había jugado antes si se me complica un poco sobre todo el posicionamiento a ver por qué exactamente siendo la pausa en la misma pregunta has jugado este giro clics has jugado doña en comand has jugado a este block ball y me imagino que otros juegos como war jamás que otros juegos porque este disc se te hace un poco más difícil porque tienen muchas reglas en cuanto al mismo posicionamiento para sobre todo para trazar líneas de visión hasta para el caminar como ejemplo por ejemplo a la hora de pasar sobre ciertos terranos difíciles por así decirlo no es que te arraste sino como que te dificulta podemos decir lo que te suma más este el movimiento al pasar por esos lugares luego en lo que se refiere a trazar líneas de visión para atacar si hay una esquina ya no tienes una línea clara de visión para atacar otra cosa en lo que se refiere a la carga haciendo comparativa con si te requiere una línea de visión pero no es tan estricta como aquí aquí sí debe ser clara en en jeroclips con qué aunque sea veas la mitad de la base ya le puedes dar inclusive si tiene small club o sea para hablar de uno lo puedes puedes dar a menos que la figura tenga estilo pero aquí sí como dije si atraviesa una esquinita ya no le diste o tal vez si le des pero le estás dando cover entonces y el humo si de plan si hay humo no le das a menos que tengas blanca y así cositas de ese tipo entonces si es más difícil porque no no he jugado un juego en el que las reglas fueran tan estrictas ahorita por ejemplo que el aumento de puntos que ya estamos a 400 ya nada casi ni llegaron épica es la primera que juego pero así si se nota el que vaya aumentando bueno vamos a estar jugando ahí está entre lapsos nos vamos a estar conectando entonces aquí fueran que empiecen las hostilidades va ya vamos con la siguiente punto hola esa banda cómo están pues aquí reportando todavía sobre el mismo juego aquí ya vamos viendo unos avances ya heridos ya hay golpeado ya hubo decesos ajá ya aquí hay un deceso pero que ya ya tienen sus pataditas estos monos de este lado también aquí ya hubo dos pérdidas y se han cacheteado con todo que cuentas mi estimado pibio cómo va el juego hasta ahorita se puede o no se puede no es difícil que se pueda pero tienes dos monotes que son el dracon lynch y acá y prácticamente ya acorralas es a toda mi banda el hornet debil ajá pero el hornet debil ya está a la mitad de su vida obviamente es árbol amor a él va a seguir luchando hasta que muera a ver qué pasa aquí me preocupan tus monos porque si pegan bien cerrado aquí estoy aquí se está mostrando lo que se hizo en esta banda se jugó con banda legendaria y histórica porque esta banda es la banda de dris del drone dris y con todo su séquito y sus compañeros que son pertenecen a las historias de reinos olvidados para aquellos que no me están bastante bien pero es por el comandante no si tú tú vas al comandante yo creo que ya se ablandan o no crees que no lo necesitan no sé si se influye mucho pero así como está ahorita la situación a menos en esta partida pero hay algunos que tienen multi ataques entonces eso también cuenta muchos a diferencia de la otra vez que jugaste que inclusive pues el comentario de que hay que saber separar en el tablero como ves ahora si te supiste acomodar a comparación de esa vez si ya la viste más un poco no puedo decir que si bien si no puede ser que bien pero si ya estuvo más controlado más controlado el tablero está ayudando o está estorbando no a mí me está estorbando sí por las paredes por todos los muros bueno pues esto es el avance de ahorita todavía no está nada escrito ahorita son pues piojitos entre comillas los que hemos perdido todavía los puertes que están en el campo ya se dieron cachetadones pero ya pero todavía están pero viven un chingo bueno eso es lo que de copia le ayuda pero también los tiradas de unos están jodidas porque hay muchos unos aquí en el juego cámara y te reportamos en el siguiente avance va a empezar la agua no vamos a ver las iniciativas que vean las iniciativas yo tengo un comandante nivel 5 más lo que me salgan miradito a ver pero deja tiro primero son 18 13 más 5 de mi comandante 18 tengo posibilidad de empezar yo yo tengo un comandante nivel 3 más lo que salga en el dado ja no pues gracias por participar 1 que empezamos entonces aquí ya empiezan las hostilidades está bien porque te digo aquí prácticamente toda mi banda estaba acorralada y ya pues ahora sí que si empezabas no ibas a fogón y el recreo man sí aquí tengo el draculín también pegadito y eso nos iba a atorar un tanto bueno le vamos a dejar en sorpresa que va a pasar bueno en cosita en suspenso como salimos de esta y reportamos ya un poquito más adelante qué onda banda pues ya acabamos este súper partidazo estuvo bien hardcore porque entre los veintes y los unos casi me encuentran mi bandita a verte y ve que puedes contar referente eso esta es la figura que dio batalla casi a toda la banda que nos cuenta así que ahora va a ser tu figura favorita este el hornet débil a partir de esta partida va a ser mi figura favorita porque una vive un chingo 2 aunque pareciera que 25 daños no son mucho dile cómo partiste a esta pobre a esta señorita la divina crusader en la primera vez que le atacó le hizo sus 25 daños normales la segunda vez que él atacó fue la segunda y última porque le hizo 50 daños porque éste el solito hace 25 pero saqué 20 en el lado en crítico ya con eso fueron los 50 ni la respirar ni siquiera la dejó correr de miedo la mató de un mal por así que la partió a la mitad eso es otra razón por la que ya esta figura se volvió mi pieza favorita y su defensa también está dura y su defensa de esta cualidad la que iba a contar tiene 23 de defensa entonces haciendo 25 daños defendiendo 23 de 4 esa es una jalada de 4 vuela yo porque éste no nos faltaría que tuviera a pibes porque así es inmune el veneno y el juego bueno pero es que hay otra cosa que tú no sabes este amigo también está más cerdo la quiero necesito y eso es en cuanto a él y más que de hecho el solito mismo a la mayoría de piensa así me cuida hasta que hacia todas y hasta la parte de la mitad y la cativa y las exteriores ya los algunos que otros al primero que se partió fue este no es que fue el móvil montado el que se se lo llevó se lo llevó este y en el corte de la mitad y éste casi igual no sacó crítico pero con una ya estaba dañada en que es con un ataque que le hizo la mató también y pues a los a las demás piezas si les hizo un poquito de daño no los mató pero sí se defendió el maldito como de hecho fue el último y le costó casi a toda la banda acabar con él terminar con él está muy bueno bueno el anuncio para la próxima semana pide que vamos a jugar primeras épicas 500 ya lo puedes meter no sabía que tenía sí 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 así está feo no posible banda pues ya vieron aquí está aquí ya vieron que cualquier figurita entra en combate ahí está pues obviamente estamos con estos juegos también y son del juego de gris el juego de mesa pero se pueden utilizar siempre y cuando tengan las carpetas correspondientes para vestir mis se puede hacer hay variantes también de color pero ahí está pues ya vieron que lo importante es jugar este estas figuritas siguen haciendo de las suyas entonces aquí hay también como estuvieron los dados no pide ah si otra cosa es una grosería cosa bien curiosa a este aper si lo ponemos en perspectiva si no no bueno como uno 67 unos menos 5 o 6 no unos fueron varios o sea y luego todavía 5 6 1 1 y sale el 1 ah que grosería 5 o 6 son varios ya para mí y el otro lado de la moneda a mí me salieron como 5 o críticos por eso es que acá mi amiguito hizo de las suyas hizo de las suyas matándolas a estas dos señoritas este son los contrastes del de este bonito juego bueno ahorita ya que acabamos el juego y ya lo pudimos de nivel ahora si que opinión tiene sigue siendo de un reto este juego todavía o ya le empiezas a ver el modo no pero ya le empiezo a ver el modo ahorita se me dificultó mucho el tablero no porque como comentamos el tablero este mapa este campo tiene mucho mudo entonces a mí se me dificultó mucho el moverme poder este es un clásico tablero son las minas de mitril entonces como pueden ver este es como un laberinto que si está muy como un laberinto muy intenso de enanos ajá es una mina de mitrin entonces aquí con colocarse era lo importante y también como pues limitaba mucho los conos si no pude algunos de mis figuras de mis figuras tiraban este así que varios hechizos de cono no me pude por lo mismo porque hay mucho mudo no podía y andaba pegando pues cámara banda ya saben que aquí los esperamos mañana si quieren venir vamos a ver fuego y si no también ya la próxima semana ya vamos a hacer el vamos a hacer una épica para ir probando ya y preparando las batallas del dragón que aquí nos están esperando los dragones lo que pasa es que ya hay tiros cantados con dragones ya desde que este cuate vino sobre todo les presentamos ahí está el tío de junio pero este porque quiero usarlo porque ya me rompan ah que no que entonces bueno entonces a lo mejor otra semana más no sé necesito entrenarse más sí y pues eso lo veríamos pero bueno ya estamos acercándose a la batalla del dragón y armamos algo más sencillo entonces mañana domingo todavía hay juego y la próxima semana entonces ya jugamos épicas pero todavía no al dragón sí todavía te iremos probando opciones también ahorita ya viste que tenemos el LOMBES LOCK todavía no lo sabemos jugar pero como lo ves tú ahorita en tu opinión o diferencias como lo que pudimos ver aquí en Comand tú ya jugaste a los dos bueno bien no sé este la reseña la reseña del video el juego este y si tienes una combinación de este con Dungeon Command porque usas el dado y usas tarjetitas pero este a diferencia del Dungeon Command que pueden jugar varios ajá aquí en este solo es dos uno contra uno este pero con el estilo de escaramuza y jugando con tarjetitas como si fuese por Toño está medio raro se ve entretenido ajá las figuras están están bonitas a mí la tarjeta ya las vi una cosa es verlas en persona este y otra el video sí están bonitas obviamente no no he leído el manual y no creo hacerlo déjale la chamba al otro sí ese me corto ahí está poderoso pero bueno me gustan las figuras están muy bonitas muy bien pintadas sabrás que probarlo ya está aquí otra opción más para jugar está Comand y tenemos Skirmish cámara así que aquí hay variedad hay Comand hay Dungeons Skirmish y próximamente Oslar cámara banda nos estamos leyendo este video va a estar ya saben por la página y por el futuro para que lo comenten ya futuramente si haremos ya el pibe quería entrenamiento para que después hagamos un en vivo de todo el de todo el juego todo el en vivo completo pero ahorita fue por partes para que vieran los avances poquito a poquito y también que no fuera engorroso estar con todo el juego mientras estamos haciendo jugadas también estamos leyendo porque estamos aprendiendo los dos sí bueno tú recordando yo aprendiendo bueno cámara y vale nos estamos viendo adiós pibe adiós y